Grupo Fórmula, Fórmula Rock y Banda Rockera Radio presentan El legendario programa de la redacción Escucha todos los géneros del rock mexicano Pasado, presente y futuro ¡Conéctate! A través de www.formularock.com Esto es Simplemente Rock ¿Cómo está la pandilla? Nosotros felices trabajando por y para el rock mexicano Y siempre en estado de alerta Yo soy Rolly de la revista Banda Rockera Fundada en 1985 Y del Tianguis Cultural del Chupo Fundado en 1980 Y bueno, quiero saludar también a nuestro colaborador Estrella Que conduce también a este programa Pero que esta vez está enfermo Está enfermo Héctor Vázquez Sánchez Está en el hospital Esperemos que se mejore Esperemos desde aquí vamos a brindarle Todas las vibras rocanroleras Todo lo mejor para Héctor Ojalá que salga de esto Y bueno, que ya pronto esté aquí Aquí en cabina Un saludo Mr. Héctor Donde quiera que estés Pásala bien Y que Dios te acompañe Y bueno, también está conmigo mi amigo Y de alguna manera está trabajando con nosotros Guillermo Márquez Guillermo, saluda a la pandilla ¿Cómo estás? Muy bien Rolly Aquí saludando a tu público Tu gran auditorio en esta tarde de lunes En la cual estamos iniciando la semana Con mucho ánimo Y mucho entusiasmo Un fuerte abrazo para Héctor Vázquez Que está enfermo Y yo sé que va a salir bien Porque tiene algo muy importante Que es un gran espíritu Mi estimado Rolly Y lo va a sacar adelante Esa energía que él siempre trae Sí, por supuesto Un aplauso mi Héctor Échale muchas ganas Y bueno, de alguna manera También está Vladimir Hernández Y su control remoto Desde el cielo del rock Bueno, y también quiero saludar A Eric Vázquez Ríos En montaje y diseño Y audio Para Bandarockera.com Que entre otras cosas Contiene nuestro canal de YouTube Revista Banda Rockera Televisión por Internet El canal del rock mexicano Bueno, ya está ahí la entrevista En Banda Rockera Noticias Desde el Tianguis Cultural del Chopo Con Perro Callejero Va muy bien Va muy bien La han visto ya bastantes personas Y bueno, nos hemos atrasado un poquito Un poquito en los programas Precisamente porque el maestro Héctor Vázquez Sánchez Está enfermito Y bueno, este es el programa número 73 Hoy es 4 de mayo del 2015 Estamos iniciando mayo Saludos a todas las mamitas lindas Rocanroleras Que esta semana Van a cumplir Pues Más bien Les van a festejar su día A todas las mamitas ¿Verdad? Felicidades Y bueno Te recuerdo que Estás en Fórmula Rock Del grupo Radio Fórmula Esto es el programa Banda Rockera Radio Desde la redacción Escuchando todos los géneros Del rock mexicano Pasado Presente Y futuro Escuchamos tú y yo La balada Del grupo Hada Revelación Banda Rockera 2014 Y bueno Hoy es el especial Vamos a terminar juntos Público Inteligente Y conocedor La lista de los grupos Más importantes Los 100 grupos Más importantes Con mayor trascendencia Dentro del rock urbano Aquellos que también Se van perfilando Como Sangre a Vándaro Que por cierto Los saludé Hace 15 días Hace 15 días Saludé a los Sangre a Vándaro Y vienen muy fuertes Y bueno Nuestros invitados de lujos Pues es el maestro Luis Álvarez El Aragán Que sigue festejando 25 años Nos hablará De sus nuevos proyectos Y de su gira Con Babel Producciones También va a estar con nosotros El grupo Mensajero Con 13 años ya De trayectoria Y 5 discos Nos van a platicar Que pex Con esos 13 años Cadáver de cristal A pesar de que su vocalista Sufrió un accidente Ahorita nos va a decir Que pex Sigue adelante Con 5 años de carrera Y promocionando Su primer disco Si te volviera a ver ¿Verdad? Y bueno Los invitados sorpresa Tenemos invitados sorpresas Sorpresas esta vez Bueno cuando llegue Les diremos Quienes son Nuestros invitados sorpresas Y bueno ¿Qué te parece Guillermo? Si nos pondríamos Un poquito Con También con nuestros invitados Mensajero Y Cadáver de cristal Les ponemos algo Al público ¿Te parece? Vamos a empezar Con Mensajero La rola se llama Dame tu mano Y luego seguimos Con Cadáver de cristal La rola se llama Así Cadáver de cristal ¿Qué te parece Guillermo? recordando los momentos que pasamos juntos la felicidad solo el mejor rock lo encuentras aquí en Fórmula Rock el laragán en acción oye me siento a todo dar que Luis esté ahí de fondeo estimado Guillermo y bueno vámonos con las efemérides de la semana del 4 de mayo del 4 de mayo al 10 de mayo y bueno vamos a empezar con el 5 de mayo en 1821 murió Napoleón hablando de Napoleón en mi rol a lo nombro como Napoleón o Josefina verdad y bueno también nace Arturo Reyes en 1966 de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio y bueno nos vamos vamos al 7 al 7 de mayo en 1840 nace Peter Lisch Chalkowski y el 8 el 8 de mayo en 1945 nace Keith Jarrett en 1951 nace Chris Franz de los Talking Heads y en 1955 nace Alex Van Heelen que por cierto acaban de sacar un disco en vivo un disco en vivo y nunca habían tenido un disco en vivo los Van Heelen y salió un disco en vivo con David Lee Roth su vocalista original bueno nos vamos al 9 de mayo en 1949 nació Billy Joel son de los que cumplen años esta semana y en 1962 nació David Gand de Depeche Mode Depeche Mode es algo así como moda barata verdad pero si estuvieron de moda por ahí en los 90 los Depeche Mode y bueno para terminar el 10 de mayo pues bueno muchas felicidades a todas las mamitas por cierto felicidades Aizelita Aizela Ponce felicidades Aizela gracias por darme ese hijo que no he tenido que se llama Miguelito que ya está bien grandote felicidades felicidades a ti y bueno a tu mamá también y bueno en 1946 nació el 10 de mayo David Manson del grupo Traffic y en 1946 en el mismo año nació otro personaje llamado Donovan y en 1957 nació Sid Vicious integrante de los Sex Pistols que ahorita vamos a hablar un poco de ellos y en 1960 nació Paul Helmson quien será Paul Helmson estimado Guillermo lo conoces pero este si lo vas a conocer porque su su seudónimo es Bono Bono del grupo U2 cumpleaños ese día pues muchas felicidades a todos estos personajes y bueno vamos a ponerle las mañanitas rocanroleras a las mamitas Guillermo un abrazo a tu mamá por cierto verdad nos están llegando unos mensajes a lo mejor es mi mamá que yo lo dudo pero bueno muchos saludos a mi madre todavía vive todavía vive un saludo mamacita donde quiera que estés y bueno te vamos a poner a todas las mamás las mañanitas rockeras ¿te parece Guillermo? vamos a continuar con el programa Guillermo ¿te parece que regalemos un libro a todos los que cumplen años hay que regalar un libro yo este se lo voy a regalar a la fucking bitch me agradó que la chica una chica pues bastante joven nos pide este libro el pong la revolución perdida es un libro de colección se lo vamos a regalar porque pues esta chica está interesada en nuestra cultura rock and rollera Guillermo ¿cómo ves? una chica muy talentosa muy guapa muy visionaria y va a llegar muy lejos seguramente si la verdad es que si si muy bien ¿qué libro es el que le vas a regalar? pues este este pong la revolución perdida oh mira apenas como anillo al dedo si porque ella ella me lo pidió por eso lo trajimos y bueno vamos a leer un poco más de lo que hemos leído ya los fanzines y el pong rock ¿verdad? ahorita que falleció digo nació esta semana de alguna manera hace muchos años ya murió Sid Vicious de los Sex Pistols de los iba a decir de los Sex Lagartos pero no esos son otros dice cuando no falso o no dice las intenciones de las revistas punk son las de encontrar alternativas al monopolio de la prensa musical establecida y el marcar nuevas formas de comunicación las revistas punk han logrado desarrollar estilos gráficos e ideas que ya también han sido adoptadas por la prensa comercial europea los montajes de fotos y titulares de periódicos y revistas los collage de palabras formados con vocales recortadas de otras publicaciones en fin viene todo un compendio de lo que es el punk principalmente en Inglaterra que fue ahí donde nació este movimiento que ya a cada país le ha puesto su sello aquí en México tenemos grandes bandas de punk y te recuerdas que estuvo aquí Benny Rotten de Especimen Guillermo claro que estuvo pues contando parte de su historia de geografía datos muy interesantes que él daba al aire si son de los padres de alguna manera de los padres del punk en México junto con el Amaya LTD del síndrome que estuvieron aquí también en el programa el Rebel de Punk y mi buen amigo el Acnes de Masacre 68 que yo quiero traerlo por aquí también de alguna manera el Warpik que tiene un programa ahí en reactor y que bueno también es de los Acapulco y estuvo en una banda llamada Tóxico iba a venir al programa pero también se dio ahí algún golpe en la rodilla lo operaron estuvo en el hospital y bueno ya salió ya salió ya está nuevamente en acción entonces lo vamos a tener por aquí para que nos platique un poco del punk bueno ya leí este libro estimado Guillermo hay que regalar un libro también un DVD esta vez el DVD se los debemos se los debemos Fórmula Rock Fórmula Rock Simplemente Rock Seguimos, seguimos continuamos en Banda Rockera Radio desde la redacción escuchando todos los géneros del rock mexicano pasado, presente y futuro ¿verdad? bueno vamos a las antenitas al exterior de alguna manera con el NotiBR híjoles Guillermo me gustaría que leyeras esto ¿qué tal andas en inglés Guillermo? pues no muy bien pero a ver échemelo para acá me lo llevó mi espía mi espía 2001 Banda Rockera a nuestros servicios de espionaje mira échate un poquito aquí en inglés pero después ya viene en español español Guillermo y este aquí está aquí empieza en español mira mejor en español definitivamente aquí está a ver Guillermo a ver dice dice el espía del Ringo Star reclama el real Paul McCartney ah mira es que dice lo siguiente dice el real el espía del Ringo Star reclama que el real Paul McCartney murió en 1966 y fue sustituido por ay es que la traducción está literal échaber y fue sustituido por una persona que se le parecía mucho dice Ringo que murió Paul en 1966 y precisamente dice esto al mundo que el original Ringo fue sustituido por una persona de un gran parecido en Beverly Hills el ex baterista de los Beatles Ringo Star sorprendió al mundo esta mañana durante una entrevista en su residencia californiana en donde admitió que a los 45 años que después de 45 años de edad los rumores sobre la muerte de Paul o la supuesta muerte de Paul McCartney son realmente son ciertos perdón lo estoy leyendo así porque está traducido literalmente estoy tratando de darle coherencia a lo que aquí viene en una entrevista exclusiva con el Hollywood Incure el señor Star explicó que el verdadero Paul McCartney había muerto de un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966 después de una discusión durante la sesión de la grabación de los Beatles para ahorrar público para ahorrar la pena al público los Beatles reempasaron con un hombre llamado William Schertz Campbell al original Paul McCartney supuestamente esta persona había ganado un concurso que habían realizado para encontrar a una persona que se pareciera mucho a cada uno de los integrantes de los Beatles y por tener y por tener el mismo tipo y la personalidad jovial de Paul se decidió sustituir a Paul McCartney que supuestamente murió hace más de 45 años estimado Rolly ¿sabes quién? sería muy interesante algún día invitar a la cabina de banda rockera al señor Ricardo Caderón que es todo un biógrafo y un gran conocedor de los Beatles en México para que nos hablara acerca de esto que esta noticia me decía que por eso mataron a John Lennon que por eso querían matar a George Harrison que el sistema en verdad si murió Paul McCartney de hecho se habla que iban a escribir un libro pero la verdad es que tienen temor yo les decía oye ya a estas alturas del partido pues si no fue Paul McCartney la verdad pues toca muy chido y aparte cuenta aquí en la nota lo que estoy ahorita en este momento tratando de entender que habían contratado a esta persona para sustituirlo de manera temporal pero como se dieron cuenta que funcionó y mucha gente no se enteró o no daba por hecho de que era una persona diferente a Paul por eso lo dejaron más tiempo el único problema era que no podía llevarse bien con John Lennon esto tal vez explicaría muchas cosas de por qué el distanciamiento al final de la banda pero bueno interesante la nota pues si pero es que la verdad todos los grupos son como matrimonios raro es el grupo que se queda como Café Tacuba Molotov los Rolling Stones cuántos años lleva y mira por ejemplo cuántos matrimonios llegan también a 20 años 30 años y pero si si es algo algo bastante raro que si a ver si invitamos también a Samudio en una mesa de debate murió o no murió Paul McCartney la fórmula está en el rock y el rock está en fórmula son el grupo mensajero verdad y bueno este nos traen dos discos dos discos para regalarle a la banda ya le regalamos uno a Berenice Berenice Carmona verdad y una playera no sabemos los mensajeros nos trajeron también una playera dos playeras donde está la otra muchachos dos playeras nos trajeron los muchachos una y otra de mensajero tráetela para acá a lo mejor esta le queda la chavita más bienvenidos muchachos vamos a presentarnos te parece empezamos contigo hola que tal a todos yo soy Iván de guitarra y voz también de la banda mensajero Carlos Sosa guitarra y voz de la banda Michael Santana casa de su fonismo de la banda yo soy bajista checo de mensajero yo soy Giovanni baterista de mensajero y ustedes son mensajeros y que mensaje nos traen ahorita para presentar una rolita así como las palomas nos traen el mensaje que rol la vamos a escuchar ahora vamos a presentarnos musicalmente muchachos les parece pero vamos a tocar una rolita que se llama perdóname que viene en el disco de mensajero este disco titulado mexicanos y ahí viene un track en el cuarto track una rolita que se llama perdóname y dedicada a toda la bandita rock and rollera y a todos los que nos están escuchando en esta tarde y dice más o menos así ¡Uh! ¡Eres verdad! que te he fallado ya no quiero ya no puedo estar sin ti ¡Echale Guillermo! ¡Uh! ¿Cuál fue el momento en que a tu vida te daría este mal momento cuántas veces te había jurado que nunca más me volverías a ver borracho ahora quiero decirte que ya no puedo más con la soledad perdona mis errores perdona mis mentiras perdóname perdóname mi amor las lágrimas caídas como cristales rotos por el viento no fueron suficientes para esto cambiar no fueron suficientes para esto cambiar yo no puedo más perdóname perdóname por el viento por el tiempo te haría ¿puedoatkara? te haría que 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 te haría Comprendo, ¿cuál fue el momento en que a tu vida le daría este mal momento? ¿Cuántas veces te había jurado que nunca más me volvería a ver drogado? Ahora quiero decirte que ya no puedo más con la soledad Perdona mis errores, perdona mis mentiras, perdóname, perdóname mi amor Las lágrimas caídas como cristales rostros por el viento No fueron suficientes para esto cambiar No fueron suficientes para esto cambiar Bravo muchachos, esto es el grupo Mensajero con 13 años ya de trayectoria y 5 discos Muchachos, ¿nos pueden decir de alguna manera cómo se llaman estos discos? Sí, el primer disco de la banda se llama Encerrado Encerrado, el segundo hicimos un disco acústico que pone su nombre Acústico, Mensajero acústico El tercero se llama Sentado en la banqueta El cuarto es el de Vida de Amor Y el quinto que es el más reciente se llama Mexicanos Y muchachos, ¿cuáles son las tres rolas que más les pide la banda? Bueno, ahorita la que les ha gustado mucho a la banda es la de nuevo disco que se llama Dame tu mano La de Encerrado y la de Sentado en la banqueta Sentado en la banqueta Este nuevo disco, ¿cuándo salió? Hace aproximadamente tres meses ¿Es el mexicano? Mexicano Acérquense un poquito al micrófono porque sí tenemos un poquito ahí para que te escuche bien nuestra oreja rock and rollera que nos está escuchando Apenas salió el disco entonces Apenas hace tres meses salió el disco bajo el sello de Denver ¿Y los otros materiales también salieron con Denver o no? Sí, todos están con Denver O sea, los podemos conseguir entonces Muy fácilmente en el shopo Todos los puestos rockeros Exacto Muchachos, en estos trece años, ¿qué ha sido lo más difícil que ha experimentado el grupo mensajero? Trece años porque es el número de la buena suerte Bueno, pues yo creo que lo más difícil ha sido lo que todo chavo rock and rollero cuando va empezando sufre Sabemos que nuestro género, en el caso, bueno, para nuestra opinión es un género muy bonito que nos llena, que nos gusta Pero que no es muy comercial, por así decirlo A veces nos decían gente que nos conoce que por qué no tocábamos cumbias, que dejaban más dinero y eso Pero bueno, sabemos que el rock nos llena Pero por el otro lado no es tan socorrido cuando uno va empezando Yo creo que lo más difícil que hemos enfrentado es a veces eso Cuando vamos a las tocadas y a veces no hay un pago Lo hacemos muchas veces por gusto, porque nos gusta Y a veces, pues, a lo mejor, por ejemplo, el baterista que está estudiando O a veces, pues, no hay para los viáticos Y son cosas a veces que como grupo pasamos, ¿no? Difíciles, a veces estar padeciendo quizás hambre Pero bueno, nos gusta y aquí estamos Muchachos, estamos en la sección La Vitrina Los personajes del rock opinan del tema Este es el tema del periódico La Jornada Si no mal recuerdo, dice, necesitamos verdaderos partidos Dice el periodista Adolfo Sánchez Rebolledo Existe una opinión crítica muy extendida que atribuye todos los males de la vida pública A la corrupción de los políticos y muy especialmente a los partidos Que la constitución define como entidades de interés público Concepto cabe recordar que en su momento, 1977 Abrió las compuertas a una incipiente pero importante democratización Al amparo de un régimen de partido hemogénico Hoy nadie discute que hay un problema con los partidos Aunque decir que todos son iguales Y que la verdadera democracia exige su abolición Es una generalización cómoda pero inexacta Así que así se pronuncie en nombre de los ciudadanos O de la voluntad comunitaria Se olvida con excesiva rapidez Que la creación de un régimen de partidos Sustentado en el reconocimiento explícito De las genuinas corrientes ideológicas existentes Fue un paso adelante en la superación del antiguo régimen monocolor Aunque la concreción de los avances democráticos Recorriera un largo y accidentado camino Antes de que el voto libre de los ciudadanos Siempre con bemoles Dice Adolfo Sánchez Ocupara el lugar que le corresponde en toda democracia Tal vez por la lentidur de dichos cambios Y la resistencia a reformar el régimen de privilegios ¿Ustedes qué opinan muchachos? Yo creo que es algo muy debatible En cuanto a ese tipo de situaciones Y pues comparto realmente lo que dice este brother En cuanto a su forma de ver la política ¿Van a votar muchachos? Yo en lo personal no No me late No me late porque creo que es una burla En lo personal para mí siento que es una burla Lo que hacen siempre ¿Quién más no va a votar? ¿Ustedes van a votar muchachos? Yo sí Yo sí Y bueno pues también esta sección sirve un poco para analizar un poco lo que estamos El mensaje que le estamos enviando a las personas ¿Por qué hacer una canción? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la finalidad? ¿De qué hablan sus letras en estos cinco discos? ¿Cuál es la temática más general que han abordado? ¿Y cuáles son las temáticas que no han abordado en estos cinco trabajos? Son cinco discos, son trece años La verdad, híjoles Son, pues cada disco diez rolas fácil Sí, así es Yo creo que parte desde el nombre, ¿no? Que es mensajero Porque desde ahí ya está, ¿no? Con un mensaje, fíjate Exacto Los muchachos, excepto Giovanni En algún tiempo Estamos hablando de veinte años para acá Un poco más Tuvimos muchos problemas en cuanto a la droga y al alcohol Teníamos el sueño de rocanroleros desde chavitos Pero lo confundíamos con el exceso de drogas y de alcoholismo Yo toqué en una banda hace algunos años llamada Merodeador Y después hicimos una banda mi carnal y yo llamada Merlin Y siempre con los sueños, ¿no? De tener fama, lana y lo que busca todo morro, ¿no? Cuando empieza Después nos dimos cuenta que a través del tiempo La droga y el alcohol nos estaban ganando la partida Posteriormente Ivancito deja las bandas que habíamos formado Y tiene una visión de crear un nuevo concepto Pero con un mensaje positivo a los chavos Primeramente salir nosotros de ese tipo de situaciones Porque bien dicen, no, no podemos dar algo que no tenemos Y se inició esta etapa En el primer disco hay una rolita que se llama Encerrado Y viene precisamente para aquellos chavos que han estado alguna vez en la cárcel En el anexo y todo ese tipo de rollos, ¿no? Entonces de ahí agarramos esa temática de escribir Vivencias día con día ahí en el barrio Y lugares donde hemos estado Para sacar los temas Hemos abordado ese tema en cuanto a la necesidad Que vemos muchas veces en la banda rockera Y también yo creo que nos hace falta Tocar un poquito más en cuanto a lo que sienten también los chavos rocanroleros En cada tocadita que los topamos Ahorita que hablas de tocadas ¿En qué tocadas los vamos a ver? Próximamente vamos a estar en el Bambú Allá en Antizapán de Zaragoza el próximo sábado Vamos a estar en el Cuervo también Es ese mismo día El 10 vamos a andar rocanrolando ahí por el barrio Somos de Tecama, Estado de México Y por ahí se vienen más En el lienzo Charro de Naucalpan Precisamente ayer estuvimos en Toluca Y un saludo para toda la bandota de allá que es bien rocanrolerota Muchachos, y bueno, también hay que enviar un correo Claro que sí Un teléfono, un contacto del grupo Claro que sí, el correo electrónico es Mensajero-rock-hotmail.com El teléfono de un servidor Que es el que se hace cargo de alguna manera en cuanto a los toquines Es 55-46-79-30-77 Carlos, este, su servidor ¿Se han cumplido sus metas? ¿Qué han, se han propuesto en estos 13 años, muchachos? A ver, a ver ¿Quién nos quiere decir al salario? O el Bafisa Yo creo que sí, este Yo creo que sí, sí hemos Hemos cumplido muchas metas Ya que hemos andado por muchos lugares Y sobre todo que como ahorita hablaba aquí Carlos y decía Compartiendo el mensaje en muchos lugares Y a la banda Yo quiero decirles que a veces Confundimos el rock and roll con el alcohol y droga Y la mejor meta que hemos cumplido es Pues verdaderamente dar un mensaje positivo A toda la bandita Bien, muchachos Pues ahorita vamos a continuar con ustedes Vamos a escuchar otra de sus rolas ¿Les parece que pongamos esta rola? Esta rola Pero ahora en disco Ya los escuchamos en vivo Y sabemos que no No están haciendo playback ¿Verdad? Vamos a escuchar un nuevo día El grupo mensajero Mensajero del rock Suéltala Guillermo En Fórmula Rock Llevamos el rock en la sangre Contágiate Somos Grupo Fórmula Internet Radio Seguimos 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 en Banda Rockera Radio Desde la redacción Aquí en la estación Fórmula Rock Del grupo Radio Fórmula Y bueno También en BandaRockera.com Nuestro canal de YouTube Televisión por Internet Del canal Del rock mexicano Y ya tengo Ya tengo aquí Conmigo A Luis Álvarez El Aragán ¿Verdad? Él es Luis Luis Saluda a la pandilla A todas nuestras Orejas Rocanroleras ¿Qué tal Luis Luis? ¿Cómo están? Saludos a toda la pandilla Rocanrolera Y chido Pues desde acá Desde mi cantón Hacia la redacción ¿Cómo están muchachos? Bien contento de saludarte Siempre es un gustazo Hablar contigo Sí Igualmente para ti Luis La verdad Ibas a estar por aquí Pero sabemos Que andas trabajando mucho Entonces decidimos hacer Esta entrevista Vía teléfono ¿Verdad? Vía phone Y bueno Híjoles Por ejemplo El sábado pasado Tuviste dos actuaciones Una en Chimalhuacán Con el Tri de México Y otra ¿En dónde Luis? Estuvimos en el Caradura Un antro que está ahí En la Condesa Y bueno Estuvimos con el Tri En Chimalhuacán En un toquín Que estuvo Pero fenomenal Porque estuvo Fue mucha banda Apoyar Y la neta Y la neta Nos la pasamos Muy chido Ahí estuvo el Alex Nos divertimos La banda quedó Bien contenta De ahí nos fuimos Al Caradura Y también estuvo De Agasajo Una tocada Muy íntima En un antrito Que está por ahí Y muy chido Y bueno A propósito Vamos a platicar De la girita De antros Que traemos por ahí Si, si Por cierto Esa fue la primera ¿No Luis? La primera Si, la primera De cinco tocadas Que vamos a hacer Y bueno Déjame platicarte Que son tocadas Bien chidas Porque estamos En contacto Directo Con el público A mi el antro En lo personal Me gusta mucho Me gusta mucho Estar en un bar Pequeño Donde podamos estar Cerca de la gente Donde puedan pedir Ahí sus canciones Donde la gente Esté sentadita Además de que Se logra un sonido Muy chido Muy compacto En el En el En el bar Se puede oír Claramente Como si fuera Un ensayo pues Entonces Me gustan mucho Las invitaciones Para toda la banda Y ya te acompañan Todos tus músicos Ya es el Aragani Compañía Eléctrico Luis Claro Recuerdas que veníamos Haciendo El este Acapella Si Muy especiales Esos conciertos Y a veces Este con un invitado Dos invitados Y un saxofón A veces iba Lalo De la maldita vecindad A veces me llevaba Pocholo También A veces a mi saxofonista Gabriel Y así El baterista Víctor Castillo Y hacíamos Hay un merequetengue Ahí Con mis rolas Y la versión Acapella Con rolas Como Tiempo de lluvia Este Por eso que me voy Todas esas versiones Y de pronto Este Se nos ocurrió Hacer una girita Pero ahora Con el Aragani Compañía Eléctrico Tocando Rolas Que normalmente En un toquín De En un concierto Pues no No tocamos Y bueno Hace algo bien chido Porque la gente Las pide Ahora si Que es pídalas Cantando Nos la piden Y son Es Aragana la carta Aragana la carta A ver cual quieren Antagonismos Mi liberación Este Muñequita sintética Aguja en la ciudad Y las vamos cantando Conforme las van pidiendo Esa es la dinámica Que llevamos Ahora Quien está En el grupo Quien te está Acompañando Musicalmente Luis Han habido cambios Han habido cambios La banda pues me ha preguntado Se extraña Y bueno Es buen momento De decirles Que Aragan Igual que muchas bandas Se ha tenido que Movilizar Desgraciadamente Hay otras Ocupaciones De la gente Que a veces Trabaja Conmigo Y bueno Ahora Nos acompaña En la batería El señor Víctor Castillo En la batería Está en la En la guitarra Principal El legendario Paco Yescas En la guitarra En el bajo Tenemos a Cristian Un muchacho nuevo Que toca muy bien El bajo Ya que Dennis Tuvo que suspender Su Su estancia Tuvo que suspender Su carrera musical De momento Por motivos de salud Está más bien Descansando Está Este En Cuernavaca Está en muy buen Estado de salud Pero decidió Ya retirarse Del rock and roll Entonces Tuvimos que Movilizarnos Movilizarnos Hubo una desbandada De pronto Y tuvimos que Sistemáticamente Cambiando a la gente Dentro Cristian Está Leonel Ahora Leonel Y es el más viejo Y está en el chelo Entonces Imagínate Han habido Varios 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 Movilizaciones Pero ahora Gani compañía Pues sigue adelante La vida Ha planteado Por ahí La situación Y pues Tenemos que Seguir adelante Caminando Sin perder La esencia Que en realidad Tú la llevas Siempre Luis Claro Claro La onda Es que la música Ya está hecha Lo único que tenemos Que hacer es Tocarla Como se debe De tocar Afortunadamente Tengo el respaldo Ahí Por ejemplo De Paco Jesca En la guitarra A veces también Está Felipe Sousa En la guitarra Y bueno Es gente profesional Que toca muy bien Y con ese respaldo Además Paco Que ha venido grabando Tantos discos Con el Aragán Suena un Aragán Bien renovado Bien fresco Y con Reminiscencia De ese pasado De esos discos Pasados De ese sonido Que le ha gustado Tanto a la banda Es como un homenaje Un homenaje A nosotros mismos Claro que si Luis Oye por cierto Y que pasó Con Moy El Aragán Junior De alguna manera Está haciendo Su proyecto solista Que está haciendo Luis El Moy Ojalá que un día Lo invites por allá El Moy anda Que vaya a la redacción De banda rockera La que te platique Sus proyectos Pues anda Tiene su grupo Está grabando su disco Oye que chido El muchacho Está estudiando Y bueno Ahorita de momento También Las chicas Me preguntan mucho Por él Y bueno Él está ahorita Haciendo sus cosas Personales Haciendo las cosas Que él tiene que ir sacando Si ya lo cobijaste Mucho Luis Ya tiene que volar solo También Si Yo creo que El Aragán y compañía Ha sido una plataforma No solamente para él También Para algunos Como un taller No Luis Ya lo dijo Saúl Hernández Exactamente Hay que caminarle Hay que Hay que Sacar las alas Y volar Entonces Mi hijo anda ahí Pues Haciendo sus pininos Va muy bien Va muy bien Aprendido Pues de grandes maestros Como Felipe Pauza Paco Yescas Imagínate nomás Nada más con esos maestros Y contigo Que eres un maestrazo También Estimado Luis Me imagino Que en la composición Ojalá que también Tenga Tenga por ahí Ese don Ahí va Ahí va Más o menos Ya está haciendo Sus primeras rolitas Y de pronto Lo auxilio un poquillo Ahí Pero va muy bien Va muy bien Este Yo creo que Lo traemos En la sangre Entonces Porque ya Yo creo que ya No es tu hijo Más bien es tu hermano Es tu carnal Porque no sé No sé que te metes Tú Luis Porque estás igual Eh carnal Estoy como el retrato De hoy Si verdad Oye Luis Entonces nos quedan Cuatro fechas Sábado Nueve Nueve de mayo En el Perros Y Burros De Iscali ¿Verdad? Ándale En la cabaña Cuauhtitlán Iscali Perros y Burros Este sábado Este sábado Que viene Si Y luego El jueves 14 En el Pool Garage ¿Verdad? De Tlanepantla Exactamente Aquí en el área De Tlanepantla Por Atizapán Todo eso Y luego Ahí invitamos A la banda De Atizapantla Tlanepantla Pool Garage Jueves 14 Y luego viene El viernes 15 En el Ibelula De Valle de Aragón Ándale El Aragán En Aragón Allá en el Ibelula No pueden faltar Toda esa banda De allá Que vive Está por allá Avenida Central Aragón Todo eso San Felipe Los invitamos Ahí les queda cerca Muchachos Y luego el Doppler El viernes 29 En el Zahualcoyo En Texcoco Avenida En el Zahualcoyo 309 En Texcoco Ahí Ahí nos vemos También Esa banda De Texcoco La banda Que se quedó Con ganas Ese día De escuchar Algunas canciones También Que fueron A Chimalhuacán Que les quedó cerca Pues ahí los espero Banda de Nesa Mi bandita de Nesa Mi bandita De Chimalhuacán Y sobre todo La banda de Texcoco En el Doppler 29 Estamos ahí Los que estaban pidiendo El aragán eléctrico Pues ya está No sé Cuándo más Podrá ser el aragán Acústico Va a estar Ahorita difícil ¿Verdad Luis? Si vamos a aguantar Yo creo que Le estamos agarrando Aquí el mono Si, si Ya te extrañábamos Eléctricamente Luis Vamos a agarrar Temporadas Tal vez a fin de año Que es cuando más Más este Frío hace Y hay que meterse Un bar más pequeñito Para sentir el calor De la banda Por noviembre Diciembre estaremos Haciendo acústicos Pero todavía le cuelga Ahorita es la temporada De aragán eléctrico 25 años Gira de antros Y bueno Ya dijimos Las fechas Y nos pueden faltar Estamos ahí Al alcance de la banda Además precios Muy accesibles También Mi rol Si, la verdad Es que No hay que perdérselo No hay que perder Esta gira Esta gira Que nos das Por aquí Por el Distrito Federal Y partes Circunvencinas Del Estado de México Y bueno Luis Que te parece Si me cuentas Algo de tus nuevos proyectos Que hay de nuevo En discos En otras cosas Pues estoy Estoy terminando Un disco Un disco Que lo vamos a ir A presentar ahí contigo Si, si nos invitas Claro que si Por supuesto Luis Y bueno Este disco es Va a ser una sorpresa Completamente No puedo adelantarles mucho Pero Lo que si les puedo decir Más o menos Es que es un disco Que vuelve a la raíz Tal vez se llame Raíces No se Algo así Estamos buscando El nombre del disco Volvemos a las raíces Del rock and roll Me puse a hacer Una investigación Me puse a hacer Una búsqueda De la gente Que toca rock and roll ¿Quién toca rock and roll? ¿Cómo lo toca? Entonces Venimos desde las raíces Desde el primer Cincelazo que se le dio A esta música Me fui hasta allá Me fui hasta allá Hasta el principio Del rock and roll Y bueno Vamos hasta la raíz De la música Adaptada A las historias A las vivencias De Aragán Y letras Pues las Las que ya conocemos Que son Alegres Algunas tristes De todo un poquito Pero si Va a ser una sorpresa Que le vamos a dar calor En cuanto salga Yo espero tenerlo En junio Julio Y pues Ya ha terminado Este disco Si Luis Y en cuestión De giras internacionales Que nos puedes decir Luis Acabamos de venir De Dallas De Houston De Austin Nueva York Como esta la pandilla Mexicana Por allá Estuvimos por allá La semana pasada Y ahorita Pues van saliendo Ahorita regresamos En julio Otra vez Vamos por Atlanta Por Carolina del Norte Carolina del Sur Vamos hacia Filadelfia Kentucky Bueno Hay varias Hay chamba Lo bueno es que hay chamba Ahorita También estamos en Guanajuato El 23 de Mayo Querétaro El 30 de Mayo Chichol La Puebla El 28 de Junio Y bueno Ahí conforme vaya saliendo Mi carnador Así que como Como se pueda Y como se dejen Ahí vamos Oye Si bien trabajador Todo el equipo De El Aragán Y compañía Luis Ahí andamos Ahí andamos De Araganes No te tengo nada Como sonar Está bien trabajador Nada más el nombre Nada más el nombre Y la facha Y la facha Oye Luis Y bueno Este Cuando nos confirmas Te quieren plasmar Tus manos en metal La galería del rock mexicano De los hermanos Carmona En nuestra fiesta El día de gala Del rock mexicano Que es la 30 entrega De reconocimientos Banda rockera Rock revolución Luis Oye ¿Cuánto va a ser esto? Esto es el jueves Jueves 25 de junio En el salón Irvana De Ciudad Nesa ¿Verdad? Va a haber alfombra roja Ya tenemos El padrino de pastel Va a haber mariachi Va a haber guadaña Yo espero que si Este mi padrino Si ¿Qué tal? No pues Mira Este Con todo gusto Todo depende De que yo Este libre Si no estamos Fuera de México Claro que estamos Ahí mi Rolly Luego siendo Una invitación De usted Claro que si Como no Cuenta con mi presencia Nada más déjame Un chancecito Para confirmarte Mi asistencia Cien por ciento Claro que si Estimado Luis Y como siempre Pues aquí Las puertas De la estación Formula Rock Del grupo Radio Fórmula Y banda rockera radio Desde la redacción Están abiertas A todas las propuestas Del rock mexicano Pasado, presente y futuro Y la verdad es que Tu eres del pasado Eres del presente Y eres del futuro ¿Verdad Luis? Eso es mi carnal Si Estás en todos En todos Mira Este ya te alcanzó Tu hijo Ya te va a pasar La edad Exacto No hombre Pues la onda es La verdad que Tiene mi hijo Yo venía iniciando Un poco antes Con el Aragán Y compañía Imagínate Entonces Ya Un ratito de tiempo Y bueno Si la cosa es que La banda La cuestión es que La banda ha crecido Conmigo Se han casado Unos se han ido A Estados Unidos Otros Se han movido De estado De estado de Viedad Si también Es banda Que nos sigue Nos aprecia Yo veo bandas De mi edad Que iniciaron conmigo En el 89 90 Es un cuarto de siglo Luis Si Incluso tu Yo recuerdo Cuando empezabas Por esos tiempos Si si la verdad Si Luis Si empezaba Mis pinillos Con mi abuelo adoptivo Mientras los Rolling Stones Los Rolling Stones Sigan tocando Y Nicky Ager Siga dando de brincos Pues yo puedo hacerlo Oye Hay que ir al concierto Yo creo que si van a venir A México En esta gira Que ya Ya La hicieron grande Primero fue así Como Como tu estas haciendo Esta pequeña girita En lugares pequeños Luis Intimos Así hicieron una Los Rolling Stones Y después ya la hicieron Así en estadios Así como la hiciste También en Chimalhuacán Así son los verdaderos Rockanroleros La verdad Claro que si Mi canal Pues ojalá que vengan Los Rolling Y los vamos Yo voy a estar En primera fila Ya esta Luis Bueno Luis Pues despídete De la pandilla Que te escucha También allá En el sur De Estados Unidos Ya me reclamaron También Que los del norte También nos están Escuchando bastante Y bueno Aquí también En el país Luis Y en el DF Obviamente No Por esa banda Los acabo de visitar Allí en Texas A toda mi bandita De sur De Estados Unidos Subí a Nueva York Y bueno Que chido Que están escuchando La banda rockera Muchachos Un saludo Y no dejen De buscarnos En la página web www.araganicia.com www.araganicia.com Facebook El Aragánicia Oficial Luis Álvarez El Aragán Página Oficial Twitter Aragánicia En Youtube El Aragánicia Y chequen mi video logo Que lo venimos Promocionando De hace tiempo Y también la banda Que quiera Comprar algo Hay souvenirs Productos oficiales De Aragánicia Y este Pues consumanlo Nacional Muchachos Ahí estamos Fórmula Rock Fórmula Rock Simplemente Rock Seguimos Seguimos Transmitiendo En bandarockera.com Televisión Por internet El canal Del rock mexicano Y bueno También estamos En la estación Fórmula Rock Del grupo Radio Fórmula Y también En banda rockera Radio Oye excelente Y hoy me parece Que estoy en el chopo Estoy aquí Con la cámara Estoy aquí Con las preguntas Y estoy con mi invitado De lujo Y me da muchísimo Gusto verlo Y verlo bien Porque me habían dicho Que estaba Un poquito Enfermo Igual que Nuestro colaborador Estrella Héctor Vázquez Locutor también De este programa Que ahorita está En el hospital Y que lo van a Lo van a operar Esperemos que salga Adante Y salga adelante Como lo ha salido Mi buen Alex Alex Rosas Sí gracias Alex Rosas ¿Verdad? Preséntate Ante el auditorio Estimado Alex De Cadáver de Cristal Buenas tardes A toda la banda A todos los amigos Que escuchan Soy Alejandro Rosas García Gracias a Dios Estoy aquí Estoy vivo Regresando Después de un problema Cerebrovascular Un accidente que tuve Dios me dio la oportunidad De regresar a mi casa Abrazar a mis hijos Y a mi esposa Y una de las cosas Que me han ayudado más A mi recuperación Principalmente la familia Y Dios Pero algo que me Que me ayuda Todos los días A cada momento Es la música Es la banda Rock and rollera Tengo muchas ganas De De regresar Ya tengo ilusión De llegar a una tocada Estar afuera De la toqueta Y saludando A la banda Eso me da mucha ilusión Cuando ya esté yo Afinando mi guitarra Ya para subirnos A tocar Eso es una de las cosas Que más ilusión Me ha dado Y más fuerzas Para seguir Alcanzando Quiero alcanzar Una recuperación Total Para regresar A cantar Estas canciones De este disco Que nos ha Impulsado Bastante Con la banda Que la banda Hizo suyas Les gustaron Las cantan Los niños Las cantan Me las piden Es algo Es un alimento Muy Muy padre Para Para mí En lo personal Creo que para Mis compañeros También Para todas las personas Que están atrás Del cadáver De cristal Es algo muy importante Este disco Porque nos damos A conocer Y precisamente Estamos empezando A realizar Nuestros sueños Si por cierto Nos traes Algunos discos Ya los mostró Ahí Guillermo A la cámara Ya regalamos uno ¿Verdad Guillermo? Regalamos uno A nuestro auditorio A Berenice Felicidades Berenice A ver Le regalamos una playera De la banda Bostic Y mira Ya estamos aquí En la sección Se llama La vitrina Los personajes Del rock Opinan del tema Y vamos A leer un poquito De este tema Porque queremos Que nos cuentes Algo Algo Estimado Alex Rosas Dice Menos pastillas Y más fruta Y más fruta No hay evidencia De que los suplementos Vitamínicos Mejoren la salud En cambio Ingerir fruta Y verdura Varias veces al día Reduce el riesgo Cardiovascular Estilo de vida Estilo de vida Prevención El verdadero Elixir De la vida Hoy por hoy La clave para vivir Más y mejor Pasa por mantener Una dieta saludable Y practicar una actividad física De manera habitual Nos dice Cristina Desde Madrid En el periódico El mundo Del suplemento Milenio Dice Sus métodos Son bien distintos De los que usaban Los alquimistas Pero a su manera La ciencia de hoy Sigue afanándose En encontrar El ansiado Elixir De la vida La fórmula Que permite Curar todas las enfermedades Y evitar A la parca Cuando más Años Mejor La tarea es más Que compleja Pero hay una parte De ecuación Que está resuelta Desde hace décadas Llegar a viejo En buenas condiciones Se relaciona estrechamente Con que comemos Y cuánto nos movemos Hay muchas investigaciones Que han demostrado Que llevar una alimentación Saludable Y mantener un estilo De vida activo Se asocia con Se asocia Ya me perdí Con un menor deterioro Y menos riesgo De padecer enfermedades Resume Rosa López Mongil Coordinadora Del grupo Trabajo De nutrición De la sociedad española De gerietría Y gerontología Es lo que nos dice ¿Qué opinas de esto? Estimado Alex Rosas Yo te doy la razón En lo que escuché De el artículo Que leíste En lo que he aprendido Gracias a esta enfermedad Que tuve Es una experiencia Que me ha enseñado Demasiado Si puedo compartir Es cierto Comer mejor Natural Es mejor Y evitar Tantas pastillas Porque realmente El mejor hospital Está en nuestra cabeza En nuestra mente Y Una de las Del mejor antibiótico Que yo les puedo Recomendar Es Perdonar Perdonar todo A todos El perdón Nos cura A todos Desde O sea El perdón Abarca mucho Pero desde ahí Empieza Tu curación Y desde O sea A toda la banda Que nos escucha Les puedo compartir Que Bueno Lo poco que ha aprendido O mucho que ha aprendido En esta Enfermedad Este He estudiado un poquito Y creo que todas Nuestras enfermedades Nosotros las podemos curar Con nuestros pensamientos Positivos Ahí está El mejor hospital Y la mejor prevención Claro Y ahora también Hay que darles Algunas canciones De tu disco Que es lo que recomiendas Que rol hay que escuchar De este De este primer disco Que tienes Cinco años ya de carrera Y Este primer disco Si te volviera a ver Si te volviera a ver Mi amor La neta Estaría chido Verdad Oye Que rola Le recomiendas A la pandilla Le recomiendo A la pandilla Le recomiendo La rola Si te volviera a ver Precisamente Porque Bueno Este Uno siempre tiene Esa ilusión De si te volviera a ver O la maestra De la primaria O el amigo O la amiga O el enemigo Nada más Con si te volviera a ver Que pasaría Si te volviera a ver Es una pregunta Que todos nos hacemos A lo mejor Ahorita Los que van Este Lo están manejando O están en su casa No nos están preguntando Oye Si me volviera a ver A fulano A fulana Que pasaría No Entonces Creo que es una buena pregunta La recomiendo Porque Es una canción Que hice Precisamente Sentado En la sala De su casa De ustedes En compañía De mis hijos Y ellos Y ellos me dieron Componer Esa canción Entonces Este Es algo que yo comparto Porque Les digo ¿Se acuerdan Cuando hicimos Miren Hasta donde ha llegado Cuanta aceptación Estamos los que Podemos estar? Que bueno Tú también Nos has dado Mucho A la cultura Rock and Rollera Nos vas a dar Más ¿Verdad? Que estamos Esperando más Y esperamos Que otro día Vuelvas también Ahorita Desgraciadamente Se nos está terminando El tiempo Pero quiero que presentes También A la chica Que viene Preséntate Es mi esposa Es mi El amor de mi vida Oye ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Rosy Rosy Preséntate Los micrófonos Le da pena Rosy Pero ya la presenté Ante las cámaras Oye Pues vamos a escuchar Un poquito De esta rola ¿Te parece Guillermo? Y la dejamos de fondeo Para nuestro siguiente invitado La rola es Si te volviera a ver Y te hemos vuelto a ver Estimado Alec Rosas Gracias a Dios Gracias a Dios A la vida Yo te vi ahí Te viene el tejano Alex Te viene el tejano ¿Te acuerdas? Y ibas a venir Al programa de radio Ya no pudiste venir Ahora estás aquí Qué bueno Estás compartiendo Con Luis Álvarez El Aragán Que ya estuvieron Y bueno Ahorita vas a compartir Con otros músicos más Vamos a escuchar esta rolita ¿Te parece? Estimado Guillermo Si te volviera a ver Y es cadáver De cristal Suéltala Guillermo Esto es Simplemente Rock Y bueno Está con nosotros El grupo Que se llama ¿Cómo se llama el grupo? Genocidas del Misterio Genocidas del Misterio A ver, di bien Genocidas del Misterio Banda Genocidas del Misterio ¿Y quién más te acompaña? ¿Cuál es tu nombre? El Isoto Bar Así nos encuentran El Isoto Bar Genocidas del Misterio Y me acompañan Todos mis músicos A ver que se presenten Rápidamente Sergio Recova 17 años Eric Tobar Batería Ser Roberto 19 años Bajista ¿Quién más falta por ahí? El manager Que nos está tomando fotos Y yo lo estoy grabando Bien, a ver mensajero ¿Qué le puedes preguntar Aquí a una banda Que está empezando Un consejo Que le quieras dar Unas palabras de aliento Que los quieras regañar No lo sé Claro que sí Antes que nada Felicitar a los chavos Que empiezan En este duro Caminar del rock and roll Y como consejo O sugerencia Más que nada Es cero drogas Cero alcohol Si quieren lograr Lo que quieren Y la pregunta sería Por ejemplo ¿Cuáles son tus metas De aquí en adelante Con Genocidas del Misterio? Nuestras metas Pues una prioridad En la banda Vamos a hacer historia En el rock mexicano Eso es Si banda Y los esperamos En la gira De nuestro amigo El Aragán Estuvimos el sábado En la Condesa En el Caradura Los esperamos ahorita Para el sábado 9 Con Perros y Burros En Iscali Ahí vamos a estar tocando El jueves 14 En el Pool Garage El viernes En el Ibelula El viernes En Doppler Este Y nos vamos a ir Hasta Texcoco Banda Y vamos a tener Un tour de 4 meses Y ya viene caliente Y ya viene caliente El disco Banda Estén al pendiente Todo el club de fans Y toda la banda Que nos está Apoyando hasta ahorita Y vamos a tocar el cielo Hay muy buenas bandas O sea Ustedes admirables Que están en esta escena Del rock O sea Mensajero Una banda Chido Chido banda Que bueno Que pudimos encontrarnos Aquí en la cabina A todos ustedes Este La verdad Hay muchas influencias ¿No? Algo en específico No te puedo decir ¿No? Porque desde niño Escucho rock and roll Y desde Nuestro amigo Alex Nuestro gran amigo Alex Lora Desde ahí Pues yo estaba chavo Oyendo este Rock and roll ¿No? O sea Desde ese entonces Entonces ahorita Pues nos tocó Abrirle el tour Al Aragán Este Otro maestrazo Otro maestrazo Exactamente Tuvimos la oportunidad De estar con él En el Caradura Estuvimos un rato Conviviendo Hay cheque en el video Banda Está en Genocidas de Misteria Así nos encuentran Y banda Este pues aprovechando ¿No? Si Mandas un inbox A la página banda Aquí le regalamos Este Aquí en la cabina Una cortesía doble Para este Este evento Horta El más cercano Que viene Que es el de Scali Una cortesía doble Y nada más ponga ¿No? O sea que estaban oyendo La emisora Un inbox Denle manitas arriba Y invitan a toda la pandilla Banda Recuerden Este likes arriba Hay que difundir el rock En México Ese rock Que Esa cultura en México Banda Bien Ya con 20 segundos Despídete Estimado Alex Con algo que estás haciendo Que vas a hacer 20 segundos Me gustaría Volverlos A ver Y nosotros también Vienes otra vez Alex Nos ponemos de acuerdo Con todo mi amor Y todo el corazón Gracias a Dios Por dejarme vivir Y por estar aquí Compartiendo Nutriéndome De la buena vibra Del rock and roll Con todos ustedes Que son mi familia Rock and rollera Somos una familia grande Donde quiera que nos veamos Y hay que cuidarnos Y que bueno Por los consejos Que les dio mensajero Mensajero Despídete con una noticia Del grupo Tienes 20 segundos Claro que si Estamos ya a punto De entrar nuevamente Al estudio Para grabar El sexto material De mensajero Porque la banda Lo está pidiendo Y como siempre De verdad Deseando igual Buenas ondas A mi buena Alex Y me da gusto De verdad Que estés aquí A los chavos Que están aquí De genocinio Y que Dios Los bendiga muchísimo Y pues que el rock Sea Y Guillermo Se despide También nunca te despides Guillermo Aquí en la cámara Despídete Guillermo Ahorita que Te estamos grabando Pues adiós Y esperamos al público El próximo lunes En punto de las 6 Tiempo del Centro de México Banda Rockera Así es Nos quedamos con Con la programación habitual De Formula Rock Y nos escuchamos El próximo lunes Yo fui el Rolly Oye también Un aplauso Para Héctor Vásquez Y para Alex Que bueno Están luchando Muchas gracias Nos escuchamos El próximo lunes Gracias muchachos Escuchas Formula Rock Transmitiendo 24 horas Con lo mejor del rock Desde México Distrito Federal Una emisora más De la gran cadena De Grupo Formula Escúchanos a través de www.radioformula.com.mx www.formularock.com Formula Rock Formula Rock Simplemente Rock Lonely, 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 lonely time To spread aaaaah Change Change Pim Lapse Easy Clean etten